Buenos días queridos traders, ¿qué tal? Aquí una vez más Eric Muñoz en LionBull Academy. Vamos hoy a ver si consigo hacer este vídeo, ya llevo ya tres intentos y hay un jaleo aquí en la zona del circo y un jaleo impresionante, pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a hablar hoy de mi cartera, mi portafolio, mis inversiones, qué tal está yendo y qué es lo que tenemos invertido y lo bueno, lo que hemos hecho. Llevo un tiempo sin hablar de la cuenta porque la tengo paradita, más que nada porque ya está toda invertida, todo el capital y esta semana pues ingresé 100 euros ahora con el avión. Es que así, un ruido detrás de otro. Bueno, ahora que el avión se va, ya llevo yo una mañana muy buena hoy, Bueno, vamos a hablar un poco, a ver, madre mía como estoy, vamos a hablar un poco de qué tenemos en nuestra cartera, ¿vale? Os lo voy a enseñar desde el tablet, va a ser rápido, tanto después os lo explico cada una, pero bueno, esto es lo que... A ver si se ve bien, sí, bueno, estas son las empresas que tenemos y están todas en rojas, todas en rojas, pero bueno. Ahora un camión y así seguimos. Bueno, vamos a seguir ahora, espero que no se haya escuchado mucho el camión. Vamos a hablar de las acciones, hoy un día, vaya vídeo. Bueno, pero lo voy a pasar igual. Bueno, la primera de todo tenemos CRBP, Corbus Pharmaceutical, de la cual tenemos invertido actualmente 500 dólares. Estamos en una pérdida del 3,54%, 17,68. Recordaros que esta cuenta la teníamos en más 100% antes de que después de febrero empezara a caer el mercado con mucha fuerza. Seguimos manteniendo, nuestro target sigue siendo alrededor 9, 10, esperemos que sea este año, pero no estoy tan seguro. De todas formas, vamos viendo cómo va avanzando y vamos pues creándola. Siguiente, tenemos VXRT, que sería Backstart, la empresa que está haciendo la pastilla, la vacuna en pastilla. De acuerdo, estamos bastante invertidos en ella, tenemos invertido 700 dólares y por el momento estamos en menos 5,39%. Hace poco la teníamos en más 50%. Está bien, ahora dos días. Bueno, seguimos manteniéndola, nuestro target de esta puede ser muy elevado, si va bien la vacuna que están preparando. Siguiente, tenemos FTCV, que es la acción de Toro, que está muy interesante, sobre todo porque ahora mismo estamos por debajo del precio de 11. Nosotros tenemos nuestra media en 12,37 actualmente. Quiero aumentar las posiciones, seguramente si alguna sube rápido cerraré posiciones de un lado y la pasaré al otro. Tenemos invertido 750 dólares y estamos por debajo de un 12,52%. Esta también la queremos mantener, por lo menos está tranquilamente, superar los 20,25, eso seguro. Seguimos ahora con ASXC, Ascensus Surgical Pharmaceutical. Esta la tenemos, sí, esto es lo que pasa cuando estás en el circo. Esta tenemos invertido 515,38 dólares. Estamos por debajo de un 20,95. Vale, esta también la tuvimos un tiempo al 100% de beneficio, no la cerré y ahora bajó. Y hemos ingresado esta semana 100 dólares y le hemos puesto a esta compañía, ASXC. Ascensus Pharmaceutical, Ascensus Robotics o algo de eso, no me acuerdo la verdad cómo se llama. Ascensus Surgical, ¿vale? Ascensus Surgical. Bueno, pues esta compañía lo que se dedica es a hacer los robots de... Para operaciones en los hospitales, robots médicos. Y le veo bastante, bastante futuro. Estuvimos en menos 40% y actualmente estamos en menos 20,95%, ¿vale? Tenemos invertido, como he dicho, 515,38. Bueno, lo vamos manteniendo y vamos viendo cómo va, ¿vale? Esta es nuestra cartera. Ahora estamos, desde que empezamos el año pasado con 1,560, estamos en Profit en 2,108 de Profit, ¿eh? Pues sin contar los 100 nuevos que hemos puesto. Y por lo tanto de los nuevos 100 que hemos puesto, estamos en más 2,208. Y ahora empieza otro ruido. Vale, y en total, pues, tenemos invertido 1,650, 1,660. Y el año lo empezamos este año en 2020. Y actualmente estamos en 2,200, o sea que todavía estamos en Profit en lo que llevamos de año. A ver si tenemos suerte y para final de año conseguimos hacer por lo menos el 100% de la cuenta o más que es lo que estaría tomando. Venga, muchas gracias por haber visto el vídeo y hasta luego, chicos.